hola bienvenidos a este canal gracias por darle play a este vídeo el día de hoy vamos a ver cómo transformar un t-shirt en un conjunto de dos piezas para empezar primero cortamos el t-shirt más o menos dos pulgadas por debajo del brazo colocamos una de nuestra falda encima de la tela como si fuera un patrón y luego cortamos doblamos a la mitad para cortar el otro lado de la falda cosemos los lados de la falda dejando media pulgada de margen de costura abrimos las costuras de esta manera y cosemos por las orillas para hacer dos canales así quedan los canales por fuera y por dentro luego doblamos en la parte superior de la cintura para hacer otro canal e introducir una de las tiras cosemos todo alrededor de la cintura marcamos 5 pulgadas desde la cintura hacia abajo en ambos lados cortamos 4 tiras de la parte extra de la tela que nos ha sobrado cuando cortamos la falda y la estiramos para darle esta forma como de un cordón abrimos un poco la costura de los canales en la parte de la cintura para introducir las tiras con un pincho introducimos las tiras de esta manera hasta el final en la parte de la cintura ya con las dos tiras dentro jalamos ambas al mismo tiempo hasta la marca que hicimos anteriormente y cosemos este paso en ambos lados jalamos las dos tiras con mucho cuidado para no pasarnos de la marca porque luego tenemos que volverla a introducir cosemos esta parte hacemos este paso en ambos lados de la tela que nos ha sobrado hacemos una tira lo suficientemente larga para introducirla en el canal en la parte de la cintura en la parte delantera de la falda hacemos dos pequeños orificios en el medio hacemos un nudo en ambos extremos de la tira hacemos un nudo en ambos extremos de la tira ahora con la parte de arriba del tijer marcamos un poco más adentro la línea de las mangas y cortamos doblamos el tijer a la mitad para cortar el otro lado doblamos el tijer a la mitad para cortar el otro lado y la cosemos de nuevo al tijer este paso yo lo hice para que la parte de encima del tijer me quedara un poco más ajustada cosemos esta parte en la parte de adelante doblamos de esta manera para darle un poco más de estilo hacer un poco más fashion y la sujetamos con alfileres y luego cosemos así es como ya va quedando y por último ya para terminar doblamos esta parte y cosemos cosemos todo alrededor y y y y y y y y y